muy buenas amigos bueno project cars mes de abril tercera temporada vamos a empezar el trofeo california three point sería three points bueno da igual tres puntos coño al otro punto no puede ser point tres puntos por singular porque no lo entiendo bueno vale vamos a empezar venga a ver el escenario estados unidos de américa no está mal longitud 4,11 millas ostia es larguillo curvas 68 la virgen cuántas curvas hay ahí ostias es una curva en sí no venga vamos allá no sé qué mierda es esta pero no tiene ni práctica ni clasificatoria así que el coche no sé si va bien si va mal lo único que sé es que es de color rojo y que es un mercedes-ben a 45 amg y lo sé porque lo pone ahí así que bueno vamos a ver lo que sale de aquí ya os digo no he hecho ni clasificatoria ni práctica con lo cual esto o vámonos vamos a ver qué pintas pero nada más efectiva es algo último por hijo puta hay que ser hirió la pasadilla último la mera a la venga alegría qué demonios es esto tíos no de cojones me he metido yo y por qué cuentan en tantos porcientos ahí va madre mía vaya mierda ostia madre de la mona hermosa pero qué mierda es esto tíos esto es esto es poblado de esto esto que es coño ostia tiempo atajo pero que atajo gilipollas voy a hacer yo aquí como salte por encima las cajas que cajas cajas vale mira ya no sé ni lo que digo pero qué es esto colega madre mía madre mía toma gilipollas oh sí gracias amigo bueno chaval no van a ganar de tiempos que te pides a la playa que te pides a la playa así está aquí la playa bueno fíjate chaval ufa eh me voy me voy no no me voy no sé si adelantaré a alguien sí voy adelantando a gente joder sé que somos un esto es un hormiguero de coches voy con el pelotón toma toma asco no tengo ni idea de qué es esto colega nunca lo había corrido es una carrera empoblado tío joder espero que no nos pide ningún camión ningún tractor ni nada por el estilo vamos ya me voy me voy gracias he salido gracias eso venga vuelve a ver asqueroso eh voy octavo ahí con la tontería eh eso que creo que sea como si te dan un coche y te dicen venga corre por una montaña eh ¿dónde están las vacas aquí? ¿y la nieve? hostia 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 eh 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 que pillan bache tío hostia que buena esa o sea ha sido buenísimo pues nada veis esto un túnel hostia eh aquí no se puede ir a más de 80 ¿no? toma cabrón joder joder que manía contarme macho fuera no pero todavía me pongo primero voy cuarto fíjate hostia pero llevo el 72% recorrido yo no sé que es esto macho pero nunca había visto una carrera que se contara por tanto por ciento macho bueno sé que tampoco soy seguidor de coche entonces no tengo ni idea pero yo que sé pero no me sonaba de nada eh tampoco yo nunca he visto a Alonso ahí con una calculadora calculando los tantos por ciento eh lo que tengo claro es que nos van a multar quita quita majadero que atajo ni que atajo uff aquí me he ido vámonos hombre que estamos subiendo el puerto el puerto toma quieto quieto para el cochecito hostia pues está arriba uff eh vamos a llegar vamos a llegar vamos a llegar lo mejor es que voy a ganar esta mierda macho hostia que bueno macho acabo de ganar esta mierda que no sabía ni que era bueno ya joder yo traigo el coche fino ¿sabes? fino filipino bueno pues nada Mitsubishi Lancer Evolution X XC no sé qué pollas ¿qué es eso macho? C no sé barretero C1 bueno esto es un desastre no tengo ni idea de qué es macho el caso es que ha ganado 25 puntos odio pa' mi pa' mi 25 puntos que sí que bueno macho pero es que creo que hay un segundo día ¿no? o no si si tiene que haber más días si no no hubieran dado un trofeillo tiene que haber más días no lo sé vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver recopilando efectivamente aquí lo que tengo es el Lotus Class Este y el California 3 Point Tropic que son tres días lo que no sé es si coinciden en el mismo día como lo hago macho bueno yo eh ay Dios bueno no lo sé pero vamos allá venga a ver efectivamente venga vamos allá vamos a por ello Estados Unidos de América 5,06 millas curvas 24 este es más corto ahí hay menos curvas en el otro había 68 curvas este puede que sea un poco más sencillo pero no cantemos victoria venga vamos allá vamos a por ellos a ver qué tal esta vez vamos a ver venga estoy preparado vamos vamos vámonos a ver qué tal es este circuito a ver si esta vez joder macho si es que es muy complicado aquí no me hace de hostias pero es muy complicado con todos los coches estos asquerosos hasta luego tío pobrecito hasta luego me la he jugado ahí y aquí casi que también vaya curvas aquí en medio de en medio de una montaña macho no me jodas vale lo tenemos vámonos hostias no hostias no hostia hostia qué pasa aquí macho no giras gira 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 eso es joder chaval qué complicado cómo se me ha ido ahí oye el primero se me está alargando no digo nada madre que le parió macho no hay quien le coja no hay quien le coja macho hostia estamos en una autovía no joder qué bueno macho ahora la autovía venga alegría alegría hostia macho qué grande la tendencia de la autovía no hay ni un coche en un puente a 150 por hora no le termino de coger voy ahí ganando metros uff esto pinta mal tanta velocidad no puede ser buena lo bueno es que no nos sigue nadie eh 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 maldito maldito perro qué buena madre madre que me parió macho si que voy como los kamikazes perdona eh perdona te puedes quitar gracias venga hasta luego ala venga tío hoy ya nos vemos luego eh nos tomamos una cervecita venga claro uff me da miedo esto y me da miedo porque no sé lo que viene vamos que me puedo estrellar en cualquier momento a esto me requería vámonos vámonos joder me he quedado solo macho hostia ya estamos en hostia joder tío qué grande joder macho qué buena carrera me gusta me gusta esto eh me está gustando macho joder mola ir por ciudad así por una montaña y mola tío mola otra victoria ahí con dos huevos el podio para mí 50 puntos no sé si habrá más sí sí yo creo que había otro día por ahí ¿no? ¿eran tres? yo creo que sí pues no estaría mal oye ahora lo vemos vamos a ver tenía un correo ah no bueno ahora claro me toca hacer el lotus pero el siguiente día fíjate sí sí hay otro más mira muy bien y más días por delante no hay ¿no? y el mes siguiente tampoco veo nada vale 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 bueno pues nada vamos al día 3 en cuanto acabe lo del lotus al día 3 venga a ver escenario Estados Unidos América sería José longitud 3,63 millas curvas 15 bueno no está tan mal es más corto bastante más corto que el resto venga vamos allá hostia lloviendo no por dios que putada no me jodan macho uff se complica la cosa amigos ya sabes también las carreras lloviendo se me dan que te cargas todavía no ha habido ninguna carrera lloviendo que me haya quedado último porque ya no veo porque es que está lloviendo pero hay sol esto es de coña ¿no? ¿eh? ¿dónde vas tío? vamos hombre no, 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 no seas idiota oye, se ha ido solo no tiene que hacer efecto una cartera mojada sí señor hoy va uh, qué desastre quita para allá hostia hostia se me escapan no les cojo macho es increíble cómo corren eso qué hostias está complicada cosa fíjate qué está haciendo mi coche mi coche se ha vuelto loco no me deís no me deís no me deís que ya no has hecho nada ¿eh? locos no me deís que ya no has hecho nada nada escápate tú ahí también asqueroso uff qué complicado tengo madre mía voy octavo lo que pasa es que creo que con puntuar no sé cinco puntos una cosa así yo creo que ya ganaba el torneo así que bueno pues vale la he liado parda pero bueno es que está lloviendo tampoco puedo hacer más que te quites lloviendo no puedo hacer más es que lloviendo a mí se me da muy mal o se me da muy mal o a mi coche no funciona lloviendo uff igual es que me da parece una bola de pinball fíjate bueno no solo un adelanto ya a nadie sino que madre mía que desastre 99 uff hostia casi le adelanto macho a ese me falta poquísimo para quedarse esto poquísimo hostia de hecho quedas esto toma jódete benoit pues nada no sé cómo habré quedado en la general a ver bueno que más esto he puntuado con 8 puntos con lo cual yo creo que ya ha ganado si no hay más carreras esta es la tercera y no hay una cuarta yo creo que ha ganado fíjate no tengo podio el podio me lo ha quitado Mark Tomlin pero bueno bien campeón sí señor joder buena competición me ha gustado me ha gustado bastante el ir de ahí por por las carreteras entre montañas y casas está muy bien muy muy bien me queda primero sí señor pues fíjate el Mark Tomlin si no yo a sacar 8 puntos fijaros que hubiera ganado él hubiera ganado a mí con 3 puntos me bastaba para ganar pero si no hubiera sacado ningún punto de esto que te estrellas que te das media vuelta que no sé qué y quedas fuera de los 10 primeros hubiera ganado él yo hubiera quedado segundo eso sí pero bueno las cosas salen así a mi favor así que bien para mí estupendísimo vamos a ver qué toca ahora vamos a ver qué toca ahora y bueno creo que es el Lotus a ver enhorabuena premiado con una medalla de bronce por ganar wow trofeo california 3 point muy bien tío muy bien vámonos a ver ah no el trofeo europeo WMD tracks day muy bien eso es lo que toca bueno amigos eso ha sido todo espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis like like suscribirse 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 un saludito nos vemos en el siguiente adiós chau i want the attraction when i'm at the club i want you to want me cause i want your love baby i want the attraction when i'm at the club i want you to want me cause i want your love baby i want you to want me cause i want your love baby i want you to want me